Reencuentro en el vórtice. Capítulo 1. Vientos de guerra. Dos años habían pasado desde aquella maravillosa reunión en el hogar de Pony. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, pero otras tantas permanecían sin alteración. El pequeño orfanato en el Valle Verde, el diligente trabajo de las dos mujeres, quienes eran el alma del lugar, la siempre creciente fortuna de los Andri y el bullicio perenal de la agitada ciudad de Chicago no habían variado una ápice. Sin embargo, la vida de nuestros amigos había atravesado por algunos cambios importantes. William Halbert había tomado total control de su fortuna y ahora se encontraba dirigiendo los negocios de la familia Andri con la sabiduría y el éxito que la tía abuela Elroy siempre había deseado. Harachi había decidido entrar a la universidad, donde se encontraba estudiando leyes para el beneplácito de los padres de Andri, quienes se encontraban muy complacidos con su futuro yerno. Andri, por su parte, también había experimentado cambios positivos. Ahora era, sin lugar a dudas, la dama que su madre siempre había soñado, dulce por naturaleza y de maneras refinadas, gracias a la cuidadosa educación que había recibido, se había convertido en una graciosa criatura con hermosos ojos y una figura impresionante. Más de alguien joven de alta sociedad de Chicago hubiese querido probar suerte, cortejando a la joven. Pero desafortunadamente para ellos, Hany y Archie habían sido pareja por tanto tiempo que ya nadie dudaba que se casarían tan pronto como el joven millonario terminara sus estudios. Patty continuaba viviendo en Florida con su abuela, pero cada verano viajaba hasta Chicago para pasar unas semanas con los amigos, que había llegado a ser los mejores que jamás había tenido. Ella nunca había sido realmente hermosa, pero Dios le había concedido la gracia de un temperamento dulce y una bondad especial, que la hacían atractiva en todo el mundo, y los hombres no eran la excepción. No obstante, ninguno de ellos había tomado el lugar de Stirl. Había dejado vacío, y ella no se sentía orgida por encontrar un sustituto, porque había aprendido que tales cosas nunca deben forzarse. Elisa Ligon, por su parte, era ahora un miembro y conocido activo de alta sociedad de Chicago. Alta y esbelta, con ojos matadores, y una sonrisa insolente, pasaba su tiempo entre bailes de gala, meriendas, y demás inútiles eventos sociales de todo tipo. Los hombres la asediaban no solamente por su belleza y fortuna, sino porque había logrado una reputación de mujer fácil, que atraía a muchos. Ella se había decidido a gozarla sin restricciones, en una clase de reverencia, por los dos jóvenes que nunca pudo tener, Anthony y Terry. Era una revancha que ella sentía, por supuesto, y nadie iba a impedirle disfrutar la vida del modo que ella había escogido. Solamente, una cosa la molestaba, muy en el fondo de su alma oscura, y era su incapacidad de vengarse de aquella quien hizo su corazón, odiarla con todas sus fuerzas, porque esa persona tenía un protector poderoso que aún, la indomable Elisa Ligan, no se atrevía a desafiar. Por el contrario, Neil se había convertido en un vergonzoso alcohólico, quien a pesar de todos los intentos hechos por Albert, para ayudarlo, se mantenía ahogado en el fondo de alguna botella de whisky. Nunca había superado el rechazo que había sufrido, y tal vez, nunca lo lograría, especialmente cuando, el objeto de su afecto, estaba totalmente fuera de su alcance. Ahora más que nunca, mis amigos lectores, Candice White, André, era la personificación de libertad, y la independencia. Había aceptado conservar el apellido de su familia adoptiva como un gracioso acto de simpatía, hacia el hombre que amaba como a su hermano mayor, que nunca había tenido ocasionalmente ella, le acompañaba a eventos sociales, o grandes galas, en las cuales, era necesario ver, y ser visto para que el bienestar de los negocios, y la reputación de la familia André, pero además, de esas raras ocasiones, Candice era todavía la joven sencilla y dulce que siempre había sido, había decidido conservar su antiguo departamento, y vivir ahí, sola, a pesar de toda la, jalaraca hecha por la señora Elroy, quien se escandalizaba solo por pensar, que una dama viviese sola, pero aún, no contenta con eso, Candice ha insistido en conservar su antiguo trabajo como enfermera, ahora después de un largo tiempo de duro trabajo para ayudar a su jefe, a conquistar la guerra, contra el alcoholismo, había finalmente logrado rehabilitar al hombre, y ambos estaban entonces trabajando en un gran hospital, en el cual, habían sido aceptados sin la ayuda de Albert, a pesar de los sinceros deseos del joven por ayudar a su protegida, y algún, buen viejo doctor, Candice insistió en encontrar una salida por su propia cuenta, y así había, sido como una vez más, se había salido con la suya por sus propios medios, cuando cumpliría pronto 19 años, y la cándida belleza que una vez, había cautivado a los jóvenes, Andri, años atrás en los días de la mansión de Litwood, había madurado en una mujer, cuya hermosura, dejaba sin aliento a cualquiera, poseedora de una figura con suaves, pero voluptuosas curvas, una sonrisa arrolladora, y unos ojos por los cuales se podía matar, Candice tenía una gracia, la sencillez, las pecas de su nariz, habían casi totalmente desaparecido, dejando solamente, algunas manchitas rosas, que daban a su rostro, un aire cándido, sus maneras, se habían suavizado, pero, conservaba los firmes movimientos de una persona, que, ha practicado deportes, de manera singular, regular, algo que no era muy común entre las mujeres de su tiempo, pero una vez más, muchas cosas, no eran comunes, en la más famosa y excéntrica heredera, de una de las familias más ricas de los Estados Unidos, la tía abuela del Roy, estaba particularmente preocupada, por el hecho de que Candice, estaba aún soltera, y su compromiso formal, la anciana temía, que la joven pudiese escoger a alguien indigno, del prestigio, y fortuna de la familia, para ella había sido, una cosa terrible, que William Albert, le hubiese permitido a la muchacha romper, su supuesto compromiso con Neil, hubiese sido después de todo, un arreglo muy conveniente, para ambas familias, pero Albert, había sido tan tajante, al respecto con ese asunto, que la anciana había perdido, ya toda esperanza de ese enlace, Albert por su parte, estaba algo preocupado, por la soledad, en que Candy vivía, pero ella se veía tan segura, de lo que quería para sí misma, que no pudo negarse, ante el deseo de la joven, de vivir sola, dentro de su corazón Albert, esperaba que su pequeña, encontraría algún día, el amor, que había perdido ya dos veces, en su corta vida, porque para él, nadie más que ella, merecía esa bendición, hacia el inicio del año 1917, las preocupaciones de Albert, se concentraron en otros asuntos, la situación entre Estados Unidos, y Alemania, había alcanzado un punto peligroso, dos años habían pasado, desde el hundimiento, de la licitanía, por la marina alemana, hecho que había resultado, en la muerte, de 128 pasajeros, norteamericanos, desde entonces, las cosas habían ido mal, en peor, y tan solo un par de meses antes, esto es en febrero de 1917, el presidente Wilson, había roto las relaciones, diplomáticas con Alemania, por lo tanto, la escena estaba lista, para un evento, ineludible, y el miedo, de la inminente guerra, flotaba en el aire, como un acaudalado banquero, él sabía que su fortuna, podía jugar un papel importante, en el conflicto, sin embargo, Albert, nunca aventuró a imaginar, cómo los eventos históricos, iban a afectar la vida de su familia, hasta que fue ya más, demasiado tarde, era una soleada mañana, de primavera, cuando Katherine Johnson, entró al cuarto de enfermeras, en la agitada carrera, muy inusual de ella, sus mejillas estaban sonrojadas, y ella estaba prácticamente sin aliento, Candy estaba sentada, charlando alegremente, con otra enfermera, cuando Katherine, interrumpió la conversación, de las dos mujeres, con su llegada inesperada, la joven rubia, no tuvo que preguntar nada, porque cada detalle, estaba ya escrito, en la cara de su colega, los Estados Unidos, le habían declarado la guerra, a Alemania finalmente, Candy conocía muy bien, esa mirada solemne, en la cara de Katherine, y se pudo imaginar también, lo que aquel evento significaba, para el país, y para ella misma, Katherine, Katherine, dijo por tercera vez, ¿estás escuchándome? ¿no dices nada acerca de esto? Oh, lo siento, respondió Candy, volviendo a la realidad, de la que por un momento, había escapado de sus pensamientos, yo, estaba algo, dudo por un segundo, temo que tengo que hacer, algo chicas, me disculpan, e inmediatamente, ella abandonó el cuarto, dejando atrás, suyo a dos enfermeras, intrigadas, ¿qué le pasó? no hizo ningún comentario, sobre las malas noticias, dijo Katherine, bueno, de hecho, creo que realmente, le afectaron las nuevas, estaba muy bien antes de su llegada, replicó la segunda enfermera, ¿tú crees que ella tiene a alguien? ¿por quién temer? ¿con esta guerra? dijo Katherine, con una mirada curiosa en sus ojos, ¿un enamorado quieres decir? no, no lo creo, Candy es una chica muy dulce, pero muy reservada, sobre todo lo relacionado con su vida privada, no obstante, me temo que no está interesada, en ningún muchacho por el momento, esas cosas, no se pueden ocultar, la conversación continuó, mientras esa rubia, muy nerviosa, continuaba corriendo, a través de un parque cercano, Candy corrió hacia un puesto de periódicos, para comprar un testimonio real del evento, ella estaba segura de que, el suceso, iba a traer un nuevo giro a su vida, podría ser que, inclusive, estaba claramente impreso en la primera página, esa mañana del 6 de abril de 1917, el presidente, Woodrow Wilson, había declarado la guerra, y estaba ya pidiendo voluntarios para defender la nación, los dedos de Candy, instrujaron el periódico, con una extraña mezcla de temor, valor, excitación, y una extraña sensación, que ella no pudo alcanzar a nombrar, en aquel momento, era como si su destino, le estuviese llamando a gritos, era algo así como una llamada, a una cita concertada, por adelantado desde mucho tiempo atrás, ella había recibido un entrenamiento especial, para tal momento, y ahora, podría ser el momento, cuando su entrenamiento, probaría el valor, la memoria, de Flammy, Flammy, quien todavía continuaba trabajando, como su voluntaria enfrente, junto con el, inolvidable recuerdo de Styr, vino a su mente, podría ella abandonar, su pacífica vida en Chicago, donde estaba, contaba con el amor y compañía, de sus amigos más cercanos, donde ella podía, siempre regresar al hogar de Pony, para encontrar fuerza y apoyo, sería tan valiente, como para enfrentar, los horrores de la guerra, una joven pareja, con un niño pequeño, pasaron frente a ella, y la mujer estaba radiante, con una mano firmemente, así al brazo de su esposo, mientras la cargaba, su rostro, su otro brazo al pequeño, no debía temer más, de dos años, Candy lo vio caminar, a lo largo del parque, hasta que desaparecieron de su vista, parecían tan felices, y tan ajenos al peligro inminente, que el país estaba por enfrentar, Candy entonces pensó, que la joven madre, tenía razones poderosas, para permanecer sana y salva, en el cobijo de la madre patria, mientras todo el ejército norteamericano, se preparaba ya para defender el país, después de que todo, aquella mujer, tenía una familia por la cual velar, pero ella, ¿quién está esperándote en casa, Candice White? ¿Qué estás diciendo? gritó Albert, sin poder creer lo que había oído, Candy abandonó el apartamento, sin decir una palabra, ¿ni siquiera a mí? Me temo que eso es correcto señor, contestó George Johnson, muy apenado, esa mañana el guardia en turno, se dio cuenta de que, la señorita no había abandonado el departamento, en más de 24 horas, y como es un día de trabajo, se preguntó, si algo marchaba mal, así que fue a averiguar con el casero, fue entonces cuando ambos encontraron esta carta, que ella había dejado, señor, Largo tiempo atrás, desde que Candy había decidido continuar viviendo sola en el departamento, al centro de Chicago, Albert había apostado guardias que cuidaban de la joven sin dejarse notar, William Albert, sabía bien que Candy, se hubiese molestado de haber sabido, que era vigilada de esa forma, pero la ciudad se estaba convirtiendo en un hogar violento y peligroso, una rica heredera para siempre, una tentación para secuestradores y otros maleantes, por lo tanto, como la cabeza de la familia, Albert no podía tomar el riesgo, alguno con respecto a la seguridad de su protegida, sin embargo, a pesar de todas esas medidas, su secretario, estaba ahora informándole que la chica había desaparecido de algún modo, justo en sus narices, en las narices de sus guardias, dame la nota, dijo Albert con voz temblorosa, invisiblemente enojado, lo que sus ojos leyeron entonces estaba más allá, de sus más horribles sueños, queridos, Albert, Annie, mi Archie, siento mucho dejarlo sin decir palabra, pero, sé que me perdonarán tarde o temprano, tengo mis razones para hacer algo así, hay una parte de mí que quiere quedarse con ustedes, y todos aquellos a quienes amo, pero la otra parte que me empuja para cumplir con un deber, que no puedo, soslayar, quiero que sepan, que he meditado esta decisión, un buen tiempo, y que no es de ninguna manera, el resultado de un impulsivo vano, algunos años atrás, cuando estaba en la escuela de enfermería, recibí un entrenamiento especial como enfermera militar, en aquellos años, la guerra había apenas empezado, y parecía solamente un fantasma lejano, en aquel entonces no estábamos seguros, si ese fantasma algún día nos alcanzaría, pero a decir verdad, lo logró, y ya ha cobrado la vida de uno de nuestros, más queridos seres, a quien nuestra familia siempre recordará con el más profundo cariño, es por su imborrable memoria, que no debo desoír el llamado de mi deber, nuestro país necesita de mis servicios, y no voy a deshonrar el ejemplo de Styr, sé que mi patria, los dejará preocupados, y en tristeza ustedes han siempre sido tan buenos, y cariñosos conmigo, no obstante, tengo que irme, pero confío que, el señor estará conmigo en todo el camino, a Europa, y me protegerá durante las pruebas, que me guardan allá, por favor Albert, no te enojes conmigo, sé que desapruebas todo ese asunto de la guerra, porque siempre has sido un pacifista, pero piensa, que no voy como un soldado para matar, sino como una enfermera para salvar vidas, Archie, no temas, porque voy a volver sana y salva, y si no cuidas bien de Annie, sabrás de mí, Katrin, Annie prométeme que serás una chica fuerte, la señorita Pony, la hermana María, te necesitan más que nunca, recen por mí, y expliquen, todas estas cosas, a esas dos queridas mujeres, los ama, Candice White, Andri, postad, Albert, lamento decirte que solamente, gastas tu dinero en estos guardias, por lo regular siempre se quedan dormidos, después de la medianoche, dos lagrimones corrieron en las mejillas de Albert, cuando hubo terminado de leer la carta, a juzgadas por la última vez, que había sido vista por los guardias, ya era demasiado tarde, para tratar de detenerla, para entonces ya estaría viajando hacia Francia, con el primer pelotón mandado, por los Estados Unidos, Albert sintió que parte de su vida, se rompía de nuevo en pedazos, parecía que había perdido a su querida hermana, aquella que el destino le había dado, en una clase de compensación, por la otra hermana que había perdido, cuando era un niño, ¿podría ahora recobrarla? Si tan solo Candy no fuera tan testaruda, y al menos, por una sola vez en su vida, pensará en sí misma, en su lugar de pensar en los demás. La señorita Hamilton, es la jefe de enfermeras, y ustedes tendrán que seguir sus órdenes, al pie de la letra, le dijo el director de hospital, Saint-Jacques, con un ligero acento francés, y la recién llegada, si luego volviéndose a Flammy, Hamilton, estas son las chicas nuevas, que acaban de llegar, de América, espero que pueda ayudarlas, y adaptarse, y comenzar a trabajar lo antes posible, el hombre abandonó entonces el cuarto, dejando a las enfermeras, con la alta morena, los ojos fríos de Flammy, inspeccionaron, a las enfermeras, y su corazón se detuvo, por un momento cuando logró, ver a una cara familiar, con andes, grandes ojos verdes, que le sonreía, con una amabilidad, que ella no podía entender, encantada de verte otra vez, susurró Candy, cuando Flammy pasó junto a ella, me temo que no puedo decir lo mismo, replicó la morena con voz seca, sin más comentarios, continuó, su inspección de grupo, espero que todas ustedes, estén seguras, acerca de la decisión, que van a tomar, cuando resolvieron, enrolarse, pronto encontrarán, todas las cosas negativas, que han oído, acerca de las experiencias, de las enfermeras militares, no son muy exactas, de hecho, la realidad, va más allá, de cualquier cosa, que pudieron haber imaginado allá, en sus cómodos, y rutinarios trabajos, en los Estados Unidos, la realidad, es, señoritas, mucho peor, después de esa, melodramática introducción, Flammy continuó, con una larga lista, de deberes, reglas, y recomendaciones, todas las jóvenes nuevas, se miraron unas a otras, admiradas, por la frialdad, de la tal recepción, las palabras de Flammy, fueron claras, distantes, y heladas, sin un dejo de simpatía, o amabilidad, simplemente, un muy elocuente discurso, que no dejaba dudas, sobre quién estaba a cargo, y cómo se esperaba, ella, que se complice, con el trabajo por hacer, la expresión en su cara, no cambió, ni tampoco, el tono de su voz, si alguna, de las enfermeras, en el grupo, había esperado, que todo ese asunto, de la guerra, no iba a ser tan malo, después de todo, entonces, el discurso de bienvenida, de Flammy, se encargó, de matar la última, de esas, débiles esperanzas, no obstante, un solo corazón, entre el grupo, no se dejó impresionar, o realmente afectar, por la actitud de Flammy, Candy sabía bien, que todo aquello, era pura actuación, detrás de esa mujer, que aparentaba, tener un corazón, de hielo, había una niña solitaria, y esta vez, Candy iba a caer, en la trampa, de su, pretendida dureza, esta ocasión, mi querida colega, se dijo Candy, encontrar el modo, de derribar esos muros, que tanto tiempo, te has esmerado, en construir, alrededor de tu corazón, no voy a desperdiciar, esta nueva oportunidad, que la vida me da, una luz, de determinación, cruzó por sus, ojos perdidos, al mismo tiempo, que Flammy, terminaba su discurso, aquella noche, Candy se sentó, en la ventana del cuarto, que iba a compartir, con la enfermera mayor, llamada, Yuleni, no nada, no había nada, que pudiese ser considerado, un lujo, en la habitación, de hecho, el cuarto, era más bien, austero, y sus habitantes, bien podría haberse sentido, deprimida fácilmente, por su sola apariencia, si Candy no hubiera pasado, antes, por situaciones más difíciles, tal vez, la tristeza, habría embargado, entonces, junto con unos grandes deseos, de regresar a casa, pero ella había decidido, mantener el espíritu, muy en alto, y estaba ahora, llena de esperanzas, en la nueva empresa, que había empezado, ni la dureza, ni las palabras de Flammy, ni la pobreza, del cuarto, podían quitarle la emoción, que sentía en el corazón, ni la belleza, de la luna llena, que apareció entonces, en el cielo nocturno, mientras pudiese apreciar, la belleza, de la creación divina, a pesar del tamaño, de sus problemas, le había dicho alguna vez, a la hermana María, habría esperanzas, para continuar, un camión lleno de soldados, con la bandera norteamericana, pasó en la calle, justo debajo, de la ventana de la joven, dentro del camión, un par de ojos azul oscuro, se perdían, en la ligera bruma nocturna, el hombre de ojos azules, sintió un dolor repentino, en el corazón, cuando el camión pasaba, frente al hospital, el dolor se desmaneció, en un par de segundos, pero, le dejó una sensación, de pérdida, cuya causa, no pudo comprender, pero en última instancia, no le resultaba desconocida, Candy entonces cerró la ventana, preguntándose, qué podría haber sido, ese dolor repentino, en su propio corazón, los días pasaron rápidamente, en Saint Jackis, pero tal como lo prometía Flammy, ninguno de ellos, fue fácil o tranquilo, los heridos, inundaban los pabellones, los quirófanos, y aún los corredores, el dolor, y la desesperación, estaban en el aire, que cada ser humano, no respiraba, mientras que ella, fue muy poco de consuelo, podría ser hallado, en medio de la confusión, en ocasiones, Candy llegó a pensar, que había usado, la última gota de fuerzas, que tenía dando puntadas, limpiando las camas, o trabajando interminables horas, en cirugía, no obstante, cuando se sentía, casi desfallecer, la figura fuerte, y determinada de Flammy, parecía que por algún lado, como un recordatorio, increíble del espíritu, que ambas jóvenes mujeres, habían aprendido, de los jóvenes, de los viejos días, en su entrenamiento, como Mary Jane, entonces, Candy recordaba, su usual humor, positivo y alegre, y continuaba su trabajo, iluminando aquel lugar, con una cálida sonrisa, ahí donde la eficiencia, de Flammy, solamente podía ayudar, a los cuerpos, a recobrarse, de la enfermedad, el encanto de Candy, podía traer, esperanza, a aquellos corazones, aún más enfermos, que los mismos cuerpos, que los envolvían, juntas, podrían formar, la enfermera perfecta, si había dicho, alguna vez Mary Jane, y si hubiese podido, ver a, sus antiguas, alumnas en acción, se habría, congratulado, a sí misma, para los buenos resultados, y los acertados, de sus peticiones, eran unas predicciones, acertadas, porque en verdad, el trabajo, de las jóvenes, se complementaba, tan bien, que a pesar, de las limitaciones, que sufrían, en el hospital, todo trabajaba, satisfactoriamente, aún en la confusión, que frecuentemente, reinaba, en el alrededor, Candy, se había dado cuenta, de ello, y por tanto, trataba de trabajar, con Flammy, tanto como lo era posible, y haciendo su mejor esfuerzo, para ignorar, el exasperante temperamento, de su antigua, condisípula, y desafortunadamente, Flammy, no era de la misma opinión, hacia las cosas, mucho más difíciles, para Candy, quien tenía que soportar, sus despóticos modales, caso eres nueva, en este trabajo, dijo Flammy, con tono irritado, esta venda, está demasiado apretada, más te vale, que la aflojes inmediatamente, o le causarás, a este pobre hombre, más problemas, de los que ya tiene, si Flammy, enseguida lo haré, replacó Candy, suavemente, no hables mucho, y trabaja más rápido, todavía tienes tonelada, de cosas que hacer, antes de que tu turno termine, Flammy logró agregar, mientras, abandonaba el lugar, para continuar, su diaria revisión, como le haces, para aguantarla, preguntó el hombre, a quien Candy, le estaba acomodando, las vendas, cuando Flammy, se había retirado ya, Candy, encoge los hombros, y le dio al hombre, una de esas dices, sonrisas, que valen, un millón de dólares, pues verá, el secreto, es nunca tomar, como algo personal, lo que dice, y si aceptarla, es así como es, sí, con un dolor, en, la cabeza, terminó el pobre, convirtiéndose, la vulgaría, de su lenguaje, porque, como podía, un hombre, razonable, decir palabras, subía de tono, en la presencia, del ángel rubio, enfrente de él, o sargento O'Connor, mi amiga, es una mala persona, apreciaría, lo que vale, si llegara a conocerla mejor, en el fondo, de su corazón, tiene un alma noble, tal vez, pero está demasiado, en el fondo, como ahora, para poder verla, creo, insistió el hombre, con una risita, te digo algo más, si esa amiguita tuya, no logra suavizar el carácter, va a terminar, como una solitaria, solterona, usted es imposible, señor Connor, contestó Candy, riendo, yo soy de acuerdo con él, dijo la voz de un hombre, más joven, Candy estaba ahora, cerca de ese segundo hombre, limpiando una impresionante herida, que tenía él en el brazo, al contrario, continuó la joven, no creo que una joven linda, y dulce, como tú le faltan pretendientes, agregó con una picada sonrisa, en sus labios, oh, eres un coqueto, Frank Soiss, replicó Candy, pero no les voy a permitir, que sean tan duros, al juzgar a Flammy, los dos deberían, estarse preocupando, por ustedes mismos, si no endulzan el temperamento, ninguna chica querrá salir con ustedes, y eso incluye, a las enfermeras, concluyó ella, riendo, mientras dejaba el cuarto, en ese momento, un joven, doctor, entró en la habitación, había presenciado toda la escena, sus ojos grises, habían seguido cada movimiento del ruido, mientras sus, oídos, registraban, cada palabra producida, por sus labios, mala suerte, esta vez, bromeó O'Connor, dirigiéndose a, Francois Girald, si, pero, uno siempre intenta, tú sabes, tú sabes, especialmente, con una chica, tan encantadora, o, ¿no? Sí, pero, esta chica, en especial, señor Girald, no es muy fácil de atrapar, dijo el doctor, uniéndose a la conversación, y un ejemplar femenino, verdaderamente difícil de encontrar, además, muy cierto, doctor Bonot, aceptó, Francois, y la conversación murió, en este punto, dejando a los tres, hombres solos, en sus propios pensamientos, y ves, Bonot, había conocido a Candy, desde el primer día, que ella llegó al hospital, se encontraba tomando, un breve descanso, en el privado, de los médicos, y estaba saliendo del baño, cuando el director del hospital, entraba en el lugar, con el grupo, de las nuevas enfermeras, escondido detrás, de la puerta del baño, y ves, escuchó el discurso de Flammy, algo que ya había hecho, algunas veces, y con mirada cuidadosa, examinó, la reacción, de los recién llegados, mientras la seca morena, hablaba, un rostro entre todo el grupo, captó su atención, inmediatamente, al principio fue tal vez, la exquisita belleza, de su cara, con piel blanca, como la crema fresca, con una naricita respingada, y unos ojos increíblemente grandes, los que cautivó al joven, pero después, de unos cuantos minutos después, de la primera impresión, y ves, pudo ver, algo más allá, de la bella apariencia, mientras Flammy, continuaba hablando, el joven, se divertía, con la consternación, que se podía ver, en las caras, de las nuevas enfermeras, sin embargo, en el rostro de la rubia, no se pudo apreciar, ni una sola sombra, de miedo, o incertidumbre, en lugar de eso, y ves, pudo leer, una determinación, poco usual, en esas profundas, ventanas verdes, de sus ojos, se la ha hecho escoraje, eso, es valor, en francés, se dijo complacido, al encontrar, en una misma mujer, dos cosas, que rara vez, se encontraban juntas, belleza y carácter, desde, ese momento, y ves, había seguido, los movimientos, de la joven, con interés, se hallaba más, que dispuesto, a conocerla mejor, pero pronto encontraría, que el camino, al corazón, del joven, a pesar, de la acostumbrada, bondad, de su poseedora, era una senda, muy difícil de cruzar, y ves, había tenido, un par de experiencias, no muy placenteras, con las mujeres, durante su vida, así que a pesar, de su innegable, primera atracción, hacia la joven, se mantuvo anónimo, sin saber, cómo acercarse, a la chica, en ese tiempo, y ves, la observó, cuidadosamente, siempre escondiéndose, desde algún lado, donde podía observar, miles de pequeños detalles, se aprendió de memoria, cada rasgo, de su rostro, la fina línea, de su nariz, el suave rosa, de sus mejillas, todo salpicado, en unas pecas, casi invisibles, cada pequeña espiral, de su melena rizada, con el millón, de chismas, que parecía, cubrir su cabello, cuando el sol, brillaba sobre él, todo su asombroso, repertorio, de sonrisas arrolladoras, y las diferentes, inflexiones, de su voz, también aprendió, que, ella era, sin duda, alguna, un ser humano, agraciado, con el más tierno, de los corazones, y un espíritu indomable, que rara vez, se rendía, y ves, se encontró, tan fascinado, en esta casi, enfermiza, tendencia, a mirar, en asombro, detrás de cualquier cosa, que lo pudiese esconder, a la vista, de la joven, que pasó semanas, enteras, tratando de encontrar, el modo, de darse a conocer, a la muchacha, pero la vocación, vendría, casi por accidente, y mucho antes, de lo que, a Ives, le hubiese gustado, no era lo que puede llamarse, un hermoso día, de hecho, había yo mido, toda la mañana, quedando una hilera, interminable, de charco, sobre las, aceras, de la ciudad, tenían una apariencia, melancólica, bajo el gris cielo, de verano, que combinaba bien, con el ánimo, de sus habitantes, más de tres años, habían pasado, desde que, la guerra había comenzado, y el país, estaba ya cansado, de soportar el dolor, y la constante pérdida, a pesar del triste escenario, Ives, estaba disfrutando, de su día libre, y había pasado, había salido con su perro, a dar, una caminata, el animal, o un gran pastor alemán, que aún no cumplía, su primer año, caminaba inquietamente, al lado de su amo, Ives, se sentó, en una de las bancas, del parque, pensando, en los cambios, por los que, había atravesado, la ciudad, desde el inicio, de la guerra, París, era todavía, la reina, de las grandes ciudades, pero aunque, sus edificios, estaban, aún sanos, y salvos, la atmósfera, había cambiado, dramáticamente, se podían ver, soldados, por todas partes, la gente, caminaba por las calles, con una expresión, preocupada y silenciosa, y aún, en la quartier, latín, el vecindario, de los estudiantes, y artistas, el usó al aire, a efervescente agitación, parecía haber perdido, su energía, acostumbrada, en otras palabras, la posibilidad, de que el ejército alemán, invadiera, la bella, y atesorada ciudad, orgullo, de toda la nación, era un fantasma, que rondaba las mentes, de todos, el enorme perro, se puso de pie, con un movimiento, repentino, el cual lo sacó, al joven, de sus cavilaciones, antes de que, él pudiese reaccionar, el gran animal, estaba fuera, de su alcance, corriendo detrás, de su gato amarillo, que ya corría, con todas sus fuerzas, en sus cuatro patas, para escapar, de una pelea, que seguramente perdería, el pobre felino, y ves, había soltado, la correa, así que no tuvo, otra alternativa, que correr detrás suyo, de su perro, el cual no daba oídos, a los llamados eufóricos, de su amo, en unos cuantos seguidos, los tres corredores, estaban fuera del parque, y se dirigían, hacia una calle cercana, al frente de los peatones, de los que miraban divertidos, del otro lado, de la misma calle, una joven, se había detenido, para comprar un helado, en un vendedor, ambulante, el gato, en su desesperación, vio un buen refugio, debajo del carrito de helados, antes de que la joven, pudiera darse cuenta, de lo que estaba sucediendo, el gato y el perro, estaban corriendo, en círculos alrededor de ella, y los animales, la tiraron al suelo, donde, ella finalmente, fue para, parar toda la enredada, con el gran perro, y su correa, mientras tanto, el gato, viendo una buena oportunidad, para salvar la vida, escapó graciosamente, graciosamente, meaú, mundiú, oh mundiú, dios mío, dijo Ives, al acercarse a la chica, jesuis, dole mamazuel, jes, lo siento mucho señorita, pero entonces, al darse, y ves, cuenta de los ojos, más verdes, que jamás había visto, le miraban con simpatía, una sombra de molestia, en su, profundidad, acuosa, se paralizó por un instante, no sabiendo que decir, en cualquiera de sus lenguas, que hablaba, si es bien monsieur, está bien señor, contestó ella, en un francés poco fluido, eso es bien señorita, logró decir finalmente, mientras ofrecía una mano a la joven, oh, habla inglés, notó ella con agradecimiento, asombro, si señora, pero por favor, ¿está usted bien? jamás me lo perdoné, jamás me lo perdonaré, quiero decir, todo fue mi culpa, el perro, usted ve que es mío, me temo, bueno, ya lo había notado, por su forma en que lo mira, pero no se preocupe, estoy bien señor, sin embargo, no puedo decir lo mismo, de mi lado, se rió la joven, si me permite, estaré encantado, de comprarle otro, creo que es lo menos, que puedo hacer, por todas las molestias causadas, por este estúpido perro, añadió, él dando, una severa mirada, al pastor alemán, bueno, solamente si me promete, que no se enojará, con ese pobre muchacho, dijo ella sonriendo, y él correspondió, a su sonrisa, tratando de mantener el control, sobre sus emociones, oh dios mío, pensó y ves, es ella, no puede ser, no puede ser, yo había imaginado, que sería diferente, a algo más, romántico, que estoy diciendo, debo estar loco, de todas formas, tengo que pensar claramente, cuál es mi siguiente movimiento, vamos tonto, date prisa, piensa rápido, y ves, pagó al vendedor, por el helado, y ese sonrió al joven, cuando se dio cuenta, cuán nervioso, se encontraba el muchacho, por el ligero temblor, de sus manos, tenés un sir, aquí tienes señor, dijo el vendedor, después de añadido, musitando, para no, ser, oído por la joven, vos sabes, de la chance, aquí es suerte, tiene suerte, este día, merci, dijo Ives, sin saber, que podía responder, al comentario, del hombre, aquí tienes señorita, dio finalmente, volviéndose al joven, junto a él, quien como seguramente, nuestros lectores, ya han imaginado, no era otra que, que Andisway, gracias señor, bonot, y ves bonot, mademoiselle, añadió él, yo soy Candiswayandry, pero todo me llamas Candis, dijo ella ofreciendo al joven la mano, que le quedaba libre, Candis pensó entonces, que el joven tenía una linda sonrisa, enchante, pronto la pareja, y el oportuno perro, caminaban juntos a lo largo de la angosta calle, y ves mencionó, que era doctora, en el hospital de Saint Jackis, y se fingió sorprendido, cuando Candis le dijo, que ella trabajaba como enfermera, en el mismo lugar, una vez, que llegaron a ese punto, la conversación se volvió más fluida, y ves, pudo saber, que ella venía de un lugar, al norte de los Estados Unidos, y que se había graduado de enfermera, el mismo año, en que la guerra había iniciado, y gracias a Dios, era soltera, por su parte, él dijo, que siempre había vivido, en París, que había estudiado medicina, en la Sorbona, terminando en sus estudios, justamente el año anterior, Candi pudo, también a ver, que Yves, vivía con sus padres, y que era menor, de la familia de cuatro hijos, para entonces, todos sus demás hermanos, estaban casados, y parte de él, solamente había otro hijo varón, el cual, era teniente, en la Marina Frances, me gustaría compensarte, por el incidente de hoy, dijo él, después de pensar, por un rato, en el modo de solicitarle, una cita, porque no me dejas mostrarle, la ciudad, estoy seguro, de que no has tenido tiempo, de verla aún, y es una lástima, porque tenemos la ciudad, más hermosa del mundo, me encantaría, pero, Candi miró su reloj, pulsera, cielo santo, estoy realmente retrasada, sabes, pero, bueno, la verdad, una de mis compañeras enfermeras, me invitó a conocer, a su familia hoy, precisamente, me encontraba, en el camino de su casa, cuando tu perro, ella rió, bueno, yo creo que tú ya sabes, ya veo, entonces, tal vez, en alguna otra ocasión, dijo el decepcionado, seguro, gracias de todas formas, por la conversación, supongo que te veré, en el hospital, en uno de estos días, dijo ella, al mismo tiempo, que le extendía, su mano, en señal de despedida, por supuesto, replicó él, y luego se, dijo a sí mismo, puedes estar seguro, de ello, jovencita, la muchacha se alejó, se alejó apresuradamente, dejando detrás, de sí, a un hombre, prácticamente flotando, con un gran perro, a su lado, y luego, en la época, y luego, y luego, a su lado, y luego,